Eva, ¿qué tramas había, por ejemplo, en compañeros así locas? Que tú digas, ahora viendo has pasado el tiempo, que digas, madre mía, ¿cómo se escribió aquello? ¿Cuál recuerdas tú de decir Virgin Center? Hombre, más que una trama, que nosotros éramos estudiantes que podíamos contra la mafia, o sea, escapábamos de la mafia, escapábamos de persecuciones locas, sabíamos ir en moto, en moto acuática, todo era como... Éramos gente muy mal estudiante, repetíamos cursos sin parar. Se repitió mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Llegó un momento que ya nos fuimos porque... Porque teníais 32 años. Por ejemplo. Claro. ¿Con qué edad fuisteis de allí? Yo creo que tenía 20 o 21, me parece, cuando empecé, y estuvimos cuatro años, pues 25, 24, 25. Bueno, 25 años, primero de bachillerato, es raro. Claro, es que era un poco ya esto, no sé, claro, teníamos que irnos. Tenemos una imagen de Kimi en la última temporada de compañeros. Gracias. 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 Gracias.